Rogelio Blaín. Amigos y familiares de Rogelio Blaín le dieron el último adiós este lunes en la necrópolis de Colón aquí en La Habana. Llegaron para rendir tributo a uno de los más destacados intérpretes de la radio, el cine y la televisión cubanas. También estuvieron presentes el viceministro de Cultura Fernando Rojas y otras personalidades. Tuvo una vida muy activa en lo profesional y en lo social. Era una persona que se relacionaba mucho con la población, con sus compañeros y que tuvo una presencia muy destacada en todos los medios de la actuación. Es una pérdida irreparable para la cultura cubana y hoy todas las cubanas y los cubanos están consternados, están tristes porque hemos perdido a uno de nuestros artistas más profesionales. No faltaron los artistas, aquellos amigos entrañables con los cuales Rogelio Blaín compartió la escena durante sus más de 50 años de carrera. Muchos hemos tenido la suerte de compartir con Rogelio, de conocer a Rogelio, de amar a Rogelio, porque era un hombre que lo que te entregaba era cariño, era amor, era confianza. Él siempre me trataba con ese cariño, con ese amor. Siempre nos mantuvimos muy unidos porque nacimos juntos en la televisión. O sea, ese cariño, esa fuerza, esa comunicación. Hablar de Rogelio me resultó muy difícil porque yo soy el que empezó con él. Rogelio Blaín, nacido el 24 de agosto de 1944, formó parte de importantes producciones cinematográficas cubanas, medio que le abrió las puertas y al que declaró tener un profundo amor. Asimismo, dejó para la televisión memorables personajes que calaron para siempre en el corazón del público cubano. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.